Y a gozar con los chilipaniáticos Tanto envidioso que vive por ahí Somos chichero y le gustas hablar Viven pendiente de lo que no hay Si me tomo un vino me compro un monay Tanto envidioso que veo por ahí Inventan historias que me hacen reír Viven molesto porque soy feliz Tanto envidioso que vive por ahí Somos chichero y le gustas hablar Viven pendiente de lo que no hay Si me tomo un vino me compro un monay Tanto envidioso que veo por ahí Inventan historias que me hacen reír Viven molesto porque soy feliz Y a tu personaje le decimos así Y lo malo para afuera Se critican para afuera Envidiosos para afuera Mala vaga para afuera Los chimosos para afuera Si no bailan para afuera Para afuera, para afuera Pesito, venga, venga, venga Le cuento algo Ey, ey, no vecina, no vecina Vaya, cuelgue la ropa Vaya, cuelgue la ropa Pero usted si no Y como decía mi abuelito Bolsillo lleno, corazón contento Les pica la lengua, les pica la lengua Tanto envidioso que viven por ahí, somos chicheros y les gusta es hablar, viven pendiente de lo que no hay, si me tomo un vino me compro monay, tanto envidioso que veo por ahí, inventan historias que me hacen reír, viven molesto porque soy feliz, vivo en su vida y dejemos vivir, tanto envidioso que viven por ahí, somos chicheros y les gusta es hablar, viven pendiente de lo que no hay, si me tomo un vino me compro monay, tanto envidioso que veo por ahí, inventan historias que me hacen reír, viven molesto porque soy feliz, Y a tu personaje le decimos así Y lo malo, para afuera Se critican, para afuera Envidiosos, para afuera Malapaga, para afuera Los chismosos, para afuera Si no bailan, para afuera Para afuera, para afuera, para afuera Eso es, Enfi Y la invitación es pa' que se compren una vida Y dejen la mía en paz Ya no se pueden subir fotos al Face Porque ahí están los envidiosos Y un saludo para la gente de Boyacá Pereira, Armenia y Manizales Y pa' que lo goce mi gente del Cauca El Valle del Cauca y Nariño Y en Europa, para todos los latinos Les pica la lengua, les pica la lengua A los envidiosos les pica la lengua Les pica la lengua, les pica la lengua A los bochicheros les pica la lengua Les pica la lengua, les pica la lengua A los malapagas les pica la lengua Les pica la lengua, les pica la lengua A los bochicheros 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 les pica la lengua